La ciudad de la ciudad de Guadalajara Si quieres tomar un baño, es como Lapas toma de baño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¿Está bien? ¿Está bien, Chiquita? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quieres más agua en aquí? ¡Nos vemos!